y bien amigos cómo están estamos acá ya en en huanchaco en una de las costas de perú a mis espaldas ustedes pueden darse cuenta que está el mar ya y amigos vamos a irnos por ese mirador de que está ahí no y aquí hay una especie de aquí dice instituto del mar del perú laboratorio costero de huanchaco libertad no es como una especie de museo de especies marinas y que vamos a vamos a conocer las especies que tiene acá y incluso con nombre y todo este de acá se llama suco miren como como los tienen aquí este es la gallinaza miren que yo ni siquiera había escuchado este es el machete acá está la chita ya esta es la lisa amigos míos de la lisa de mar acá tenemos la mojarrilla este es el caballito de mar en este es el pez el pez loro este pez loro parece esas viejitas que hay en los ríos de ecuador en las costas en los ríos más que todo se lo conoce casi como viejita pero pero acá lo conoce como el pez loro aquí está la negrita acá tenemos el lenguado no es tipo una lengua por eso su nombre no se lo pueden ver bien ahí acá está la anguila común si lo ven es como una especie de serpiente así como alargado y todo eso no vamos a seguir conociendo más más especies por acá acá están ya en este es un acá tenemos un tiburón un tiburón guanábana o negro pero este es una especie de de piel nada más no se puede tocar nada más pero es así no la forma lo pueden ustedes observar amigos como una presentación ya tenemos estos pescaditos así en su especie casi natural son vivos guau que es esto esto es un erizo parece sí y acá hay otro pescadito acá hay un erizo de mar en esta parte de aquí miren lo que hay sí no guau acá hay más especies más chiquitas y aquí hay un pescado negrito miren ahí y acá hay otro rayado que está ahí allá está el negro más grande y hay como erizos también metidos ahí acá está el pez coche miren se parece más a una piraña que coche si no tiene ese más o menos este es el pez trambollo cantidades de pez amigos que tal vez ustedes ni se imaginaban que existen y eso en realidad existe en el mar el mar es muy diverso tiene muchas especies acá está el trombollo boca amarilla trombollo boca amarilla acá tenemos la doncella eso se parece un pez pargo que yo conozco en ecuador no igual este este se llama covinza roja acá tenemos al chamaco en chamaco se lo conoce comúnmente como un niño pequeño en méxico en ecuador chamaco se le puede decir esta chamaquita este chamaquito en países como colombia no seas no sé si en perú aquí a los niños le dicen chamacos como le dicen a los niños pequeños aquí solo niños miren por ejemplo en ecuador chamaquito o colombia también le dicen a los niños así acá tenemos un pez chamaco acá tenemos acá el peje sapo miren como es la forma parece esos pescados como se llama la se me fue el nombre no pero acá tenemos el cherlo y este pescado más grande acá es el pez loro perico por lo general es por su boca ¿no? por su boca que tiene como la forma de un perico ándale este es el pez globo pero acá lo conocen como torbín común este pez es uno de los peces más más venenosos del mundo por sus toxinas incluso tiene más veneno que el cianuro mismo así que no se te ocurra por nada del mundo comerte un pez así amigo mío porque pues te estarías despidiendo de este de este mundo acá tenemos el pez diablo ¿eh? y realidad es como un por su forma de ser no es como espantoso sino un pez diablo el pez borracho también existe queridos amigos por si tú no sabías del pez borracho el ojo de plata ¿eh? ya por su reconocido ojo así como grande ¿no? y miren arriba como tenemos ese pez de allá ¿eh? ahí está el pez perico ¿no? miren ese pez yo lo había visto en películas así pero pero ahí está ¿no? ¡Wow amigos! acá hay una nutria esto se lo conocen los ríos en los ríos de agua dulce en Ecuador si hay pero incluso la nutria ecuatoriana es más grande acá tenemos una nutria marina este es su tamaño real ¿no? ahí está como un pescadito tiene una especie como de de raposo o algo así ¿no? el grubado tenemos al pampanito este pescado si es conocido también el pampanito acá está la picuda también es un pez conocido al pampano fino miren ¿no? el machete de hebra acá tenemos al bonillo el jerjilla tenemos acá no me conozco el jorobado que es como el pez hojita o el carita ¿no? si más o menos ustedes lo conocen además hay el tiburón si ¿dónde está el tiburón? ah claro acá está y amigos en la parte de arriba siempre vamos a poner los peces más grandes acá tenemos al tiburón ¿sí? ese es el tiburón ahí como está ahí ¿eh? miren esos dientes este es el tiburón azul con la sierra a la caballita esta es la caballita al falso volador ahí está el falso volador amigos no sé por el reflejo tal vez no pero sí ¿eh? acá está la cobrilla voladora y en realidad hay muchas especies el pardo esta es la remora se conoce este pescado está como no sé está al revés este pescado pero es así miren ah y acá tenemos al al rollo rey es un tiburón pequeño ¿eh? rollo rey aquí estamos al al toyo mamita este es el toyo mamita ¿conocen al toyo mamita? yo 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 le yo le he leído así es lo lo se se llama pez toyo mamita si si ahí está toyo mamita y acá tenemos a la raya bruja wow miren miren nomás como es la raya bruja amigos se llama mantarraya mantarraya se llama si acá la conocen como raya bruja velez ray acá está la raya aguil la raya águila miren como es como una forma de alas que las esplende por eso es un nombre así ¿no? y acá hay otro tiburón se llama tiburón diamante conozcan amigos al tiburón diamante yo la primera vez que lo escucho también y la primera vez que los veo acá tenemos al peje gallo miren miren la forma así como es ¿no? es como un pico que le sale así miren el pez luna amigos no sé si ustedes alguna vez vieron un pez así tan grande y pues ay aquí aquí tenemos amigos la la forma de un tiburón ¿no? y bueno por ahí nos vamos a pasar miren la representación de los barquitos como tienen aquí tan bonito y así vemos así vemos este tiburón ¿no? miren que afilados son los dientes amigos si ustedes les metieran así por casualidad una 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 sientan o sea solo se siente al tocar esto que es demasiado filoso o sea tiene un filo impresionante o sea tú metes aquí y olvídate que tienes mano porque ellos comienzan a sacudir la cabeza de un lado para otro la giran entonces ellos te van a desgarrar ¿no? acá tenemos a un pulpo en un conservante también cachito de mar mémora y las especies de de conchas ¿no? acá tenemos amigos ya especies de de conchas ya por sus nombres por ejemplo esta tengula atra tengula picta o sea tienes una variedad impresionante de de conchas no solo es la concha como se la conoce no simplemente es concha porque tienen sus nombres esta se llama mitra orientalis o sea tienen variedad este esta por ejemplo se llama concholepas es distinto los nombres ¿si ven? y acá tenemos variedad también de lo que es cangrejos la estrellita de mar y me quedaba impresionado con tantas especies que tiene el mar y esto y solo se dice que está descubierto un 20 a 30% de todas las especies que tiene el mar imagínense si uno lograra descubrir cuántas especies más hay por descubrir es impresionante miren este pez que se llama tamborín del océano es una forma rarísima la verdad nunca yo había visto algo así y la verdad tiene como dos colores entre plomo y también blanco en la parte de allá abajo ¿eh? eso puedo pasar por aquí miren lo raro que es incluso tiene un pico de esa forma que si te llega a morder o a pescar pues olvídate que tiene el dedo porque te lo va a morder miren ese pez que es raro también super raro la forma de las alitas a parte de atrás y aquí está un pingüino disecado obviamente ¿no? acá en la parte de aquí tenemos la tortuga verde o negra en la parte de ahí ¿no? miren que que hermosa es ¿no? esa tarita ahí que hermosa bonita se la ve allá está la tortuga pico de loro es como verde y vamos a conocer para acá creo que se paga me dicen un sol para ingresar al muño está ahí y eso ¿a dónde vamos? ahora mismo aquí hay los aquí hay aquí hay acá amigos te cobran un sol para ingresar a este muelle de acá y estamos entrándonos acá este muelle obviamente es de madera como ustedes pueden ver aquí nos centramos a unos 200 150 200 metros aparte de acá y hay así como personas que incluso acá hay un señor que está pescando hola amigo ¿cómo le va? ¿qué es el mundo? aquí se puede pescar ¿no? no, el libro ¿qué viene de carnaval? el libro el libro ¿qué precio tiene? 5 soles 5 soles ¿qué les parece amigos si intentamos hacer algo de pesca para probar y también vamos a pagar 5 soles porque somos amantes de la pesca ustedes sabrán que tanta parte de esto es caro así ¿ya? 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 ahí ahí lo que vamos a hacer vamos a ver ah ya se hace lo de estos 2 2 2 2 2 y 2 y 2 ah ya coge acá y esto está la ya amigo aquí está 5 soles ¿no? y esto es la carnadilla ya ah de regalo ¿eh? no para hacer eso acá entonces amigos míos si ustedes quieren pasar ahí un saludito amigo a la cámara de Huanchaco de Huanchaco ¿no? para todo el mundo para todo el mundo eso gracias amigo gracias gracias ay esto es interesante amigos vamos a ver si logramos pescar y pues hacer algo y vamos a probar suerte que hermoso yo voy así yo voy así ay que cocinado y bien amigos nosotros no tuvimos suerte pescando así como como acá el señor si tuvo suerte ahí tiene su primero fuerte ¿qué pescado es? a ver saco el pago miren amigos el señor ya ya obtuvo su primera esa es su primera pesca ¿no? si recién llegó recién llega y ya sacó ahí está ese pescado se lo conoce como suco ¿no? suco más o menos ¿cuánto pesca era? un kilo y algo una librita buen tamaño ya está y más grande que dos también hay aquí ¿no? ¿sí? 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 ¿con qué con qué pesca no sé cuál es su carnaval con langostino con langostino eso pica ¿no? sí bien amigos entonces ahí está su primera pesca nosotros no tuvimos suerte acá hay más personas que ya lo están haciendo por acá también y ya saben la clave es langostino acá hay una especie de artesanías que te que te venden hay hay como churros y todo eso ¿no? caracoles y estas son así amigos las artesanías miren amigos lo que vimos allá se llaman caballitos de Totora tienen dos mil años de antigüedad y miren pues qué creativos eran pues las personas para hacer esto ¿no? los mochicas son los que hicieron esto eran este digamos una cultura más o menos esa edad de mil a dos mil años caballitos de Totora amigos miren nomás qué creativos qué creativos eran ¿no? los mochicas para hacer de la Totora pues estos caballitos que se los conoce ¿ah? y bien amigos las artesanías quedan así nada más hechos de la misma concha miren cómo se ve mira cintia y bien mis amigos acá despedimos el video desde las hermosas playas de Huachaco qué hermoso lugar miren claro que vamos a seguir disfrutando de más lugares pero por el día de hoy lo paramos acá ya sabes recuerda si este video te gustó ayúdame con el like y si eres nuevo suscribirte a mi canal vamos a estar conociendo más lugares acá en Perú así que yo les dejo con este hermoso hermoso paisaje hermosas playas de Huachaco Perú nos vemos chao chau